Cómo olvidarme de tu amor Si todo me recuerda a ti Oigo canciones y es tu voz Dando vueltas sobre mí Cada lugar me hace pensar en ti Esta parte la viví Ya pasé por ahí Porque la vida no tiene sentido Si no tengo tu amor Porque la situación de los dos Solo depende de ti Te lo digo una vez más Voy acostumbrándome a olvidarte Cómo olvidar este dolor Si no lo puedo entender No supe cuál fue la razón Y tal vez nunca la sabré La sensación de que no volverás Aunque se volvió habitual No lo puedo aceptar No lo puedo aceptar Porque la vida no tiene sentido Si no tengo tu amor Porque la situación de los dos Solo depende de ti Te lo digo una vez más Voy acostumbrándome a olvidarte No lo puedo aceptar No lo puedo aceptar